¿Qué tal amigos de Caja Popular San Rafael? El día de hoy me dirijo nuevamente con ustedes para informarles sobre la certeza y seguridad en tus ahorros. Te queremos agradecer también la lealtad y confianza que has tenido a lo largo de estos 31 años, casi 32 años, de trayectoria de Caja Popular San Rafael. E informarte que San Rafael sigue creciendo en sus números, en activos, en sucursales y que cuentas con una cooperativa sólida y fuerte en toda su estructura financiera, con un nivel de capitalización aceptable y fuerte, siendo una de las cooperativas más importantes de Jalisco. También te queremos informar que tenemos supervisiones por parte de la Comisión Nacional Bancaria Constantes, también tenemos un comité de supervisión auxiliar, tenemos dictamen de auditores externos, tenemos dictamen también de IMSS y de otras autoridades gubernamentales, los cuales nos ayudan a proteger sobre todo los ahorros, a mejorar nuestra estructura financiera y a proteger y darle solidez a la cooperativa en los manuales, procedimientos, políticas. Por lo tanto, si tú tienes alguna inquietud por lo que se ha vertido en los medios de comunicación, acércate con tu cooperativa y algún ejecutivo, algún asesor te aclarará de las cooperativas que somos seguras, las cooperativas que aparecen autorizadas y que siguen siendo una fuente de mejora para la economía, sobre todo para las finanzas personales de nuestros socios, donde podrás obtener rendimientos importantes en tus ahorros y tasas accesibles en tus créditos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.